Vamos a continuación a las 7 con 38 a escuchar al doctor Elmer Huerta. Todo sobre el coronavirus. Hablábamos, doctor, precisamente de qué sabemos a ciencia cierta de las dosis de refuerzo del COVID-19. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está, doctor? Mabel, buenos días. Jaime, buenos días. Buenos días también a todos nuestros oyentes. Pues los tan esperados datos, ¿se acuerdan? Ayer hablamos en el programa que en la Casa Blanca se iba a dar una conferencia de prensa con la presencia del presidente Biden y todo el grupo de consejeros de la Casa Blanca sobre lo que es COVID-19. Y eso ocurrió ayer a las 11 de la mañana y se dieron a conocer por fin los datos que todos estaban esperando acerca de cuál es la razón científica, el fundamento científico para que el gobierno norteamericano haya decidido tener esta tercera dosis. A ver, mira, esto es muy interesante, Mabel, Jaime, y pinta un poco cómo trabaja la ciencia, cómo trabaja la ciencia y las corrientes que hay dentro de la ciencia. Los tres estudios que presentaron ayer, porque presentaron tres estudios, ninguno de ellos, ninguno demuestra de que las vacunas, y estamos hablando cuando hablamos de vacunas, de la de Pfizer, la de Moderna y la de Johnson & Johnson, que son las tres que se usan en Estados Unidos. Los tres estudios que presentaron ayer, demostraron que ninguna de las vacunas ha perdido efectividad en proteger a la gente de la enfermedad grave y de la muerte. Dicho eso, lo que se deduce de esto es que las vacunas nos protegen de llegar al hospital y de morir hasta ahora. Lo que los estudios han demostrado es que a través de estos meses que han pasado, la vacuna ha perdido efectividad en proteger de la infección leve, de la infección especialmente producida por la variante Delta. Y han hecho, dos de los estudios muestran claramente cómo la protección que da la vacuna antes de la aparición de Delta, que fue en este país en abril, marzo de este año, versus la protección que daba la misma vacuna en julio, es completamente diferente. Por ejemplo, en un grupo de ancianos a nivel nacional que viven en casas de envejecientes, ha bajado de casi 78% que daba de protección en marzo a 53% en julio contra la Delta. Y así otro estudio también demuestra que la protección contra Delta ha bajado bastante y por lo tanto la probabilidad de enfermarse levemente, felizmente, existe allí. Dicho eso, eso fue lo que presentaron. Entonces los críticos empezaron a decir, pero caramba, ¿cómo van a dar una tercera dosis? Si ustedes están presentando los datos, que no hay ninguna evidencia de que la enfermedad grave y la muerte estén produciéndose porque la vacuna no funciona. Y ahí es donde viene la parte filosófica de ciencia. El Dr. Fauci y su grupo dijo, miren, señores, lo que estamos viendo aquí en Estados Unidos, nosotros lo tenemos que mirar en el espejo retrovisor de lo que está pasando Israel. Y fíjate cómo funciona esto. Todo lo que está pasando en Israel pasa luego en Estados Unidos y luego en el resto del mundo con respecto a las vacunas. ¿Por qué? Porque Israel empezó muy tempranito, en enero mismo, a dar vacunas, pero en cantidad. Y no solamente han empezado a dar vacunas en cantidad, sino que son tan organizados que tienen dos grandes planes de salud en el que todos están inscritos. Por lo tanto, hay una capacidad enorme para recoger datos y analizar. ¿Y qué es lo que están viendo en Israel, Jaime Mabel? De que la vacuna ya está perdiendo efectividad contra la delta, como se ha visto en Estados Unidos, pero que ya está ocasionando hospitalizaciones. Es decir, en Israel, la vacuna de Pfizer, que es la que se usa ya, ya está perdiendo efectividad contra hospitalización. Entonces, ayer dijeron en la Casa Blanca, miren, nosotros no queremos esperar a que las vacunas pierdan efectividad y nos muestran de que ya estamos hospitalizando gente en cantidad y de que algunas personas se van a morir. Lo que nosotros queremos, con los datos que tenemos, porque no estamos inventando nada, es que queremos adelantarnos. Y con este refuerzo que queremos dar, aumentar la cantidad de anticuerpos para evitar lo que está pasando Israel. En resumen, entonces, para el Perú, para nosotros, ¿qué nos importa de todo esto? Que hasta este momento, las vacunas, la Pfizer se está dando muchísimo en el Perú, nos protegen de la enfermedad grave y de la muerte. Eso es un gran alivio, un gran respiro para todos los que han recibido esa vacuna. Pero como la Delta está entrando al Perú, ojalá que no siga entrando más, pero si va entrando, pues perderá eficacia contra la infección. Entonces, ¿a dónde llegamos, Jaime y Mabel? A lo que todos los días decimos. Por favor, vacunados o no vacunados, doble mascarilla, bien ajustada y distancia social. No organizes fiestas en tu casa a la que vaya gente que no conoces. No vayas a reuniones en otras casas con gente que tú no conoces o con la que tú no vives. Es decir, la prevención tiene que seguir siendo adelante, porque la conclusión de la conferencia de prensa de ayer en la Casa Blanca fue esa. Ninguna tercera dosis, ninguna dosis de refuerzo va a reemplazar a las medidas básicas de cuidado para evitar la infección. Muy oportuno, doctor. Muchísimas gracias. Este comentario. Muchas gracias. El doctor Elmer Huerta regresa a las 3 de la tarde en Espacio Vital por RPP.